Hola, tenemos nuevo video. En esta ocasión veremos la reparación de un televisor Samsung de 65 pulgadas. Aquí verán el modelo. Este televisor también se dañó durante una tormenta eléctrica que por la temporada han afectado últimamente a los aparatos electrónicos en los hogares. Les mostraré un método simple para detectar a dónde se encuentra la avería y unos tips que nos ayudarán a orientarnos a resolver con más facilidad la falla. Además, un dato que les servirá para poder reparar este televisor si no encuentran el repuesto del mismo modelo. Bueno, te recuerdo que si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita de notificación para que estés enterado cuando suba un video nuevo, ya que no subo videos periódicamente y así, al activar la campanita, te enterarás cuando suba nuevo material que puede ser útil para ti. ¡Comenzamos! Bueno, en este caso, el LED Standby se mantiene encendido, pero al oprimir el botón de Power, el televisor no funciona. Bueno, antes de pasar a mostrarles cómo determinar la falla, les diré que en casos de tormentas eléctricas es bueno preguntar al cliente algunas cosas sobre cómo se presentó la falla en el televisor. Si fue durante la noche y estaba apagado el televisor o estaba encendido y se apagó durante la tormenta. Esto nos ayudará a orientarnos por dónde entró la sobrecarga de voltaje, si fue por la tarjeta de alimentación o la tarjeta mail, que igual pudo afectar las dos tarjetas, pero nos servirá de guía. No es una regla, pero normalmente cuando el televisor está apagado, la mayor parte de las veces, la tarjeta que ha sido dañada es la tarjeta de poder o tarjeta de voltaje. En este caso, el dueño del televisor dice que estaba encendido durante la tormenta y se apagó cuando cayó un rayo. Adicionalmente me informa que el módem y la cajita del servicio de cable también se dañaron, por lo que se sospecha que esta sobrecarga de voltaje entró principalmente por la tarjeta mail del televisor. Pero para esto hay que revisarla. Vamos a destapar y les diré cómo detectar la tarjeta dañada en este tipo de televisores. Ok, ya tenemos el televisor abierto. El modo para poder determinar en qué tarjeta está la avería es la siguiente. Desconectaremos la tarjeta main de la fuente de voltaje y al conectar el TV a la línea doméstica deben encender los LEDs del panel de iluminación. Si este enciende normal, eso nos indicará que la tarjeta de la fuente está trabajando bien. Debemos checar también los voltajes indicados en este conector. En caso de estar correctos, podemos entonces determinar que la tarjeta main es la que está dañada. Y en el otro caso, si desconectamos la tarjeta main, conectamos el televisor a la línea y los LEDs no encienden, es muy probable que haya daños en esta tarjeta. Debemos repararla y repetir la prueba. Deben encender los LEDs. Si están ok, conectaremos otra vez la main. Y si no enciende aún, entonces es probable que también la main esté fallando. Son casos muy raros en que las dos tarjetas resulten dañadas, pero no imposible. Lo normal es que solo falle una de las dos tarjetas. Bueno, ese es el procedimiento. Ahora vamos a desconectar la tarjeta main de la fuente y probar. Cuando no enciendan los LEDs, también puede ser algún LED dañado, pero en este caso es por sobrecarga eléctrica y es poco probable la falla en los LEDs. Aquí ya tenemos el conector de la tarjeta main, desconectado de la tarjeta de la fuente de alimentación. Ahora vamos a proceder a conectar a la línea doméstica. Ahí pueden ustedes ver. Que encienden los LEDs de forma normal. Y yo ya verifique los voltajes que están correctos. Entonces, eso indica que la tarjeta main es la que está defectuosa. Bueno, ya vimos que la tarjeta main está averiada y prácticamente no es posible repararla. Debemos cambiarla. Aquí tenemos un problema porque no es una tarjeta muy común y la original de este modelo es carísima y solo la encontré sobrepedido con un proveedor de mala reputación en un sitio muy conocido de compras por internet y era alto el riesgo de fraude. Y no la encontré en ningún otro lugar. Así que se opta por una solución alternativa y en usar una tarjeta main compatible también de un televisor Samsung como esta, pero más chica de 40 pulgadas. Y esta es más fácil de conseguirla y un poco más barata. Vamos a comparar las tarjetas físicamente porque hay alguna diferencia no tan importante para su funcionamiento pero de cualquier manera se debe comentar al propietario para que él autorice el cambio. En este caso ya hubo luz verde, se compró la tarjeta pero antes de probar le mostraré las dos tarjetas con sus modelos y número de identificación para que las vean a detalle. Aquí vemos el modelo original con su número de tarjeta y el reemplazo. Podríamos ver que en la original se cuenta con una entrada USB y una entrada HDMI más que la tarjeta de reemplazo y como les comentaba deben informarlo al propietario. Ok, el televisor ya está tapado vamos a hacer la prueba de funcionamiento conectamos el televisor al tomacorriente y vamos a proceder a encenderla lo que podemos ver es que la imagen está invertida está de cabeza entonces vamos a proceder a entrar al modo de servicio para hacer el ajuste primero vamos a encender el televisor ya encendió vamos a apagarlo y en el modo de standby vamos a ingresar las teclas mute 1, 8, 2 y power y debe encender en el modo de servicio vamos a esperar ya tenemos ahí el modo de servicio vamos a entrar aquí a donde dice option con la tecla de en medio con esta a donde están las flechitas y vamos a subir aquí a donde dice tipple aquí vamos a escoger el número de panel con la flechita de abajo y después con la tecla de en medio y nos van a aparecer los números de panel aquí vemos que está en el modelo de 40 pulgadas solo tienen que cambiarlo buscando el número de panel correspondiente si no tienen los datos pueden probar uno a uno en este caso se probó con los modelos de 65 pulgadas y quedó en este modelo que aparece aquí ya solo deben darle enter otra vez en el control remoto con la tecla de en medio de las flechas y apagar el televisor cuando lo vuelvan a encender debe aparecer la imagen normal bueno amigos ya vamos a terminar el video porque se me agotó la batería y además ya está solucionado el problema traté de ser breve al último cuando estuvimos en el modo de servicio espero que les haya gustado el video no se olviden de dejarme su manita arriba de compartir el video para que más personas lo vean hasta pronto y Gracias por ver el video.